La pupila en renacuajo o tadpole pupil es un fenómeno poco frecuente y se origina por espasmos segmentarios del músculo dilatador de la pupila y esto genera entonces una pupila con forma de renacuajo. Es más frecuente en mujeres jóvenes, usualmente es unilateral aunque algunos reportan alternancia entre un ojo y otro y puede variar el segmento del iris que se afecta por lo que se podría ver una forma cambiante de la pupila. Solamente se describe que cada episodio suele durar entre 5 a 10 minutos y los pacientes pueden ser asintomáticos o pueden referir una visión borrosa y sensación extraña en la cara. Es importante este fenómeno ya que hasta el 46% de personas con la pupila en renacuajo usualmente asocian un síndrome de Horner ipsilateral.